Holandés para habla hispana. Nederlands voor Spaans taaligen. Verbos compuestos. San gestelde werkwoorden. En el holandés existen verbos separables y inseparables. Nos limitamos a la gramática básica de los verbos compuestos a dos procesos de formación. 1. Si se usan prefijos, esto se llama el derivado. 2. Si el nuevo verbo se forma en combinación con dos o más palabras básicas, palabras que también existen separadas, entonces se habla de composiciones. 1. Si se usan prefijos. Por ejemplo, el verbo básico es zuken, buscar, y el prefijo es b o ver. 2. Si el nuevo verbo se forma en combinación con dos o más palabras básicas, por ejemplo, vamos a tomar lo mismo verbo, zuken, buscar. 2. Las otras palabras son op, significa a, en, sobre. 3. La otra palabra es onder, durante, debajo, abajo. 4. Op zoeken, op zoeken, visitar, buscar. 4. Onder zoeken, investigar, explorar. 1. Verbos derivados. Los prefijos comunes de los verbos compuestos son b, j, er, her, fer, ont. El prefijo nunca está acentuada. El acento está en el segundo parte. 10. Bendición. 10. Bendicion. 10.AR. 11. Agradecer. 12. Geloven. 12. Crear. 12. Ontranger. 11. ontranger. 12. Recebir. 12. Verkízen. 12. Verkízen. Preferir elegir Este prefijo refuerza el significado básico del verbo al que se agrega. ¿Puedes describir el hombre? ¿Puedes contestar a las preguntas? Her expresa una repetición. Arreglamos coches. ¿Puedes repetirlo? Und expresa lo siguiente. Uno. Una eliminación. ¿Por qué secuestra a una artista? Er ombreken meerdre páginas. Faltan muchas páginas. Dos. Lo contrario del significado del verbo básico. No lo puedes negar. No. No me dejo desanimar. Tres. El inicio de la acción. ¿Cómo comenzó el fuego? Vamos a recordarlo todo. Ver expresa lo siguiente. Uno. Un desplazamiento. Tres. Tenemos que movernos. Los negocios se mudan todo el tiempo. Dos, un cambio. Eso debería reducir mi búsqueda. Tres, un cambio. Un cambio básico del verbo. Él espera visita esta noche. Tres, puede agregar un significado negativo al verbo básico. Romeo está desterrado de su país. Dos, verbos compuestos. Las diferentes categorías son A. Preposición plus verbo B. Adjetivo plus verbo C. Adverbio plus verbo D. Sustantivo plus verbo A. Preposición plus verbo La preposición es Over, sobre, por El verbo es Stappen, caminar, ir, andar Overstappen, traspasar, transbordar, cambiar Op et folgende stación Op et folgende stación Mut u overstappen Op et folgende stación Mut u overstappen Tiene que cambiar en la siguiente estación La preposición es La preposición es Uit, fuera De, por El verbo, stappen Caminar, ir, andar Uitstappen 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 Salir, bagar Ik stap aan de volgende halte uit Ik stap aan de volgende halte uit Me bajo en la próxima parada B. Adjektivo plus verbo El adjektivo es Clar, listo, preparado El verbo Magn Hacer, reparar Hacer, listo Hij magt zijn eten, klar Hij magt zijn eten, klar El prepara su comida Adjektivo Adjektivo Vol Llen Completo El verbo Brengen Llevar Traer Entregar A Volbrengen Volbrengen Realizar Finalizar Je hebt de missie Volbracht Je hebt de missie Volbracht Tu has completado La misión C. Adverbio Plus verbo El adverbio Es Geen Ida Allá El verbo Es Gaan Ir Caminar Geen Gaan Geen Gaan Salir Marcharse Vejandar Geen Vejandar Geen Vamos Por Allá Al verbo, omver, omver, caído El verbo, reden, conducir, montar Omver, reden Omver, reden Atropellar con vehículo Zij wordt door een auto omver gereden Zij wordt door een auto omver gereden Ella está atropellada por un coche D. Sustantivo plus verbo Sustantivo, plaats, ubicación, lugar, zona El verbo, vinden, encontrar, localizar Plaats, vinden Plaats, vinden Ocurir, tener lugar El concert zal morgen, plaats, vinden El concert zal morgen, plaats, vinden El concerto, tendra lugar, mañana El sustantivo, es, stuk, roto, trozo, pieza El verbo, byten Morder Stuk, byten Morder hasta esta roto Hij beet zijn tanden Stuk, gewoon, uit woede Se mordio Se mordio, los dientes, solo, por rabia Verbos separables y inseparables Con verbos separables Con verbos separables El énfasis está en la partícula separable Aannemen Tomar, recibir, aceptar Nadenken Nadenken Pensar, considerar Instapen 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 Montar, subir Fre, spreken Fre, spreken Absolver, declarar inocente En el caso de verbos separables En el caso de verbos inseparables El énfasis está en la parte verbal Anvarden Anvarden Acceptar, recibir, tolerar Achtervolgen Achtervolgen Perseguir Overwinnen Vencer ganar triomfar Overtuigen Overtuigen Convencer Hacer cambiar de idea Verbos inseparables Todos los verbos compuestos que comienzan con las siguientes partículas siempre son separables. De, na, in, uit, op, tegen, tussen, af, mee, terug. El verbo ingaan, ingaan, entrar. En el tiempo presente Ik ga de tunnel in Ik ga de tunnel in Yo entro el tunnel Con participio pasado Ik ben de tunnel in Gegaan Ik ben de tunnel in Gegaan Yo he entrado El tunnel Otro ejemplo El verbo Tegenkomen Tegenkomen Encontrarse Una frase En el tiempo presente Ik kom die winkle Tegen Ik kom die winkle Tegen Yo encuentro Esa tienda Como el participio pasado Como el participio pasado Ik heb die winkle Tegen Gegaan Ik heb die winkle Tegen Gegaan Yo he Encontrado Esa Tienda Los verbos compuestos Que comienzan Con An Y Achter Son separables Excepto An Verden Acceptar An Schauen Contemplar Aanbidden Adorar Achtervolgen Perseguir Y Achterhalen Descubrir Otras particulas Son a veces Separables Y Otras Inseparables No se puede Formular Ninguna regla Y Por lo tanto Se deben Aprenderlos Este es el caso Con las siguientes Partículas Miss Under Over Y For Te muestro Un verbo Que tiene Dos significados El verbo De arriba Es Separable El verbo De abajo Es Inseparable En el Primero Verbo Under Sinken Ir Abajo Undir Zijn boot Gaat Onder Zijn boot Gaat Onder Su Barco Unde Zijn boot Is Onder Gegaan Zijn boot Is Onder Gegaan Su barco Ha Undido Ahora La segunda Ondergaan Ondergaan Someterse Está pasando En el tiempo presente Ik Ondergaan Un operasio Un operasio Ondergaan Un operasio Yo Me Someto A Una Operasio Ondergaan Como el Participio Pasado Ik Heb Un operasio Ondergaan Ik Heb Un operasio Ondergaan Yo Me He Sometido A Una Operación Con La primera Verbo Puede Ver Que Es Un Verbo Separable Jat Onder Participio Pasado Es Onder Gegaan En el Ejemplo Abajo En el Tiempo Presente El Verbo Es Inseparable Ondergaan Y el Participio Pasado Es Ondergan El Acento Del Primero Ejemplo Es Ondergan Y en el Segundo Es Ondergan En la Próxima Lección Te explico Cómo Se Conjuja Los Verbos Compuestos Si Tiene Algunas Preguntas Sobre El Holandés Siempre Puede Contactarme A Través Mi Correo Electrónico Herminator Guión Bajo Cuatro Arroba Omail Punto Com Gracias Y Suerte